También ayudó a que esto retroceda, compañeros. Y hoy tenemos la presencia de ese compañero aquí. Lo tenemos, compañero. Toda la mala información que ha dado la señora gobernadora ha estado mal informado el señor presidente. Nosotros allá le hemos dicho las verdades y todavía tuvo la sinvergüenza. El día lunes tuvimos una reunión con todos los ministros aquí y los viceministros en el cuartel privado, el sindicato de choferes con ellos. Y la señora gobernadora decía que muchas veces ha dialogado con el pueblo y con el sindicato de choferes. En donde le dijimos que era una mentirosa, que nosotros teníamos documentos que le hemos enviado diciendo que nos reciba como sindicato de choferes para dialogar de todos los problemas que también los tenemos. Y francamente se fueron y dijeron ¡Qué vergüenza de usted, de todo lo que están diciendo aquí los señores del sindicato de choferes! ¡Eso no tenía conocimiento! El presidente de la república, señores, toda esa mala información estaba sugeriendo. Nosotros todos los pasos que hemos dado como sindicato de choferes para encaminar, abrir el diálogo, hemos estado trabajando conjuntamente con las autoridades. El día domingo en Guayaquil, el día lunes aquí con las autoridades, hasta las 7 de la noche en la gobernación. ¡Qué pena les digo, compañeros, que tenemos un presidente de la Cámara de Comercio en donde él la felicitaba y decía que todos los proyectos que tiene la gobernadora estaban bien. Eso manifestaba la compañera. Ella no tenía... Y le reputó y dijo que no. Nosotros le decíamos que no. Así mismo la presidenta de Turismo, de la Cámara de Turismo, señora Carmen Cerón, dijo la felicito, señora gobernadora.